Como el otro día Esperando la lluvia, esperando la lluvia En medio del desierto, en este sol ardiendo Hasta cuando tendré que esperar, el agua me tenga acariciar Hasta cuando tendré que esperar, que el nacer pueda saciar Esperando la lluvia, esperando la lluvia En medio del desierto, en este sol ardiendo Creo que es hora de avanzar, el horizonte es un buen lugar La autonomía me hace caminar, la esperanza en río encontrar Ya puedo ver la lluvia, puedo sentir el viento Hermoso es el desierto, hermoso el firmamento Hermoso el firmamento Hermoso el firmamento Hermoso el firmamento Hermoso el firmamento